Música Cuando salí del pago le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mil pesos Y enterése por la senda con mi bagaje de sueños Y enterése por la senda con mi bagaje de sueños Mamá vieja yo le canto desde aquí Estos versos que una vez le prometí Versito y ser el primero pa' que se acuerde de mí Versito y ser el primero pa' que se acuerde de mí Música 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 Aunque yo esté muy lejos del pago donde he nacido Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches de una estrella me mira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Mamá vieja, mamá vieja, mamá vieja, yo le canto desde aquí Me consuelto que una vez le prometí Versito y ser el primero pa' que se acuerde de mí Versito y ser el primero pa' que se acuerde de mí Música Bueno, bueno Música 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 Gracias por ver el video.